La novena edición de los Premios Jugador 12 se llevará a cabo el jueves 14 de diciembre en el Teatro Auditorio Felipe VI, donde se hará un reconocimiento a los mejores deportistas y clubes del último año y que serán votados a través de la página web de la revista. Los nominados son deportistas y entidades de la Costa del Sol, en la zona de influencia de la revista, como Marbella, San Pedro, Benavis, Manilva y Estepona, para un total de 47 nominados entre clubes y premios individuales, siendo galardonado finalmente 12 en el cuadro de ganadores. Hay representantes del mundo del atletismo, como los esteponeros Salvador Zibling, Luis Merallo y José Miguel Jiménez, Ana Moncada en vela y Mari Carmen Villabra en pádel, que ha sido recientemente campeona de Europa con la selección nacional. También figuran nominados el Club Amigos del Baloncesto, Club Trialón Tiburones y también la labor de cantera para el Club de Ginásia Rítmica, la Unión Ciclista Virgen del Carmen o el Club Asai Guado Riu. Igualmente hay nominados del Mundo del Motor, Esgrima, Artes Marciales, Golf y los eventos del Campeonato de Andalucía de Baloncesto, celebrado en la Lobilla y la subida a Peñas Blancas de Automovilismo. Los usuarios que deseen votar online en la página web de la revista Jugador12 tienen de plazo hasta las 2 de la tarde de mañana miércoles 13 de diciembre.